Gracias y muy buenas tardes, pues así es mi encuentro ubicado en el barrio Aeropuerto que hace parte de la comuna 6 de la capital de Norte de Santander. La comunidad y cada una de las personas que habitan este lugar denuncian los hurtos que se han venido evidenciando de manera continua, piden ayuda y más acompañamiento por parte de las autoridades. Pero hay una cosa que preocupa más a la comunidad y a los padres de familia, y es el consumo de sustancias, de estupefacientes por parte de los jóvenes en distintos sectores como canchas y parques públicos de este lugar. Ah, pues abusan de que quitan, destechan las casas, los robos, han habido robos de camionetas, un vecino ya lo han robado dos veces, robos de motos, ahorita casualmente, ahorita poquito, hace como ocho días robaron a un vecino, a un hijo una moto, a toda hora son. Entonces, uno le pide encarecidamente a la juventud, Dios mío, de que por favor, yo digo, bueno, el vicio, pues es el que llega todo, mucho joven del mismo colegio, que salen a consumir sus vicios, entonces, uno de pronto se gana problemas por esto, pero la juventud tiene que entender por un bien de ellos, vienen de otros barrios a hacer las cosas acá, vienen hasta Atalaya de otras partes a hacer las cosas, a cometer los robos y se van. Lamentablemente, uno de los hechos más recientes se presentó también en uno de los sectores que hacen parte de esta comuna, el sector conocido como Toledo Plata, allí una fundación fue víctima de un sujeto que llegó y amedrantó a la persona que estaba a cargo de la fundación para hurtar algunas de las pertenencias. Fuimos parte de una, o sea, de un robo, o sea, llegaron los encayunados, había niños, esto fue muy feo sentir eso, se nos llevaron lo poco que tenemos, lo poco, porque aquí se trabaja con las uñas. Pedirle al señor alcalde que mientras tiene algunas autoridades de policía persiguiendo a la gente trabajadora en el centro, debería sacarlos a patrullar los barrios. O sea, es reprochable e indignante que vengan unos bandidos y atraquen a una fundación que lo que le presta es un servicio a nuestros hijos, a nuestra comunidad. Es reprochable e indignante que uno pasa y ve a veces a los cuadrantes de policía chateando en sus celulares mientras deberían de estar haciendo rondas de patrulla. Eso es todo. Y también es indignante que a veces los mismos policías no tienen la culpa. La culpa la tienen los señores jueces que son frágiles en el momento de administrar la justicia porque capturan a los ladrones, les dan 36 horas y simplemente vuelven y los sueltan para que sigan delinquiendo. Pero solo esta situación no preocupa a las autoridades y también a los habitantes de este sector. En el sector conocido como Las Cumbres, que también hace parte de la Comuna 6, fue amenazado uno de sus ediles, Freddy Mora. Al parecer tuvo que abandonar la ciudad después de dar a conocer la presencia de bandas criminales que según él y su sector denunciaba. Esta situación hace materia de investigación por parte de las autoridades quienes trabajan para seguir contrarrestando el accionar delincuencial en cada uno de los sectores de la capital de Norte de Santander. Por el momento es todo lo que registramos. Sigan ustedes con más de Oriente Noticias. Con la cámara de Gabriel Becerra informa Gustavo Ruiz. Muy buenas tardes.